¡Muchas gracias! 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 de Chiris la leyenda de los sonidos de México Ramón Rejos, amigo y todas las familias sonineras eso que nos dice un clásico, un clásico de 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 clásico ¡Vámonos bailando con sabor! ¡Ahora! ¡Yo quiero que venga que venga la lumbia sabrosa rasposa del barrio sonidera ¡Venga, llora, suena, baila! ¡Venga, llora, suena, baila! ¡Venga, llora, suena, baila! ¡Venga, llora, 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 llora! ¡Venga, llora, llora! ¡No, no, 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 no! ¡Así que no, 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 no! ¡Apaq, no, 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 no! ¡Cuá��, espérate, coge! ¡Apaq! ¿Dónde estamos la vida? ¿Dónde estamos la vida?